aquí en Sinaloa. ¿Qué sucedió? Que esta mañana se dio a conocer que un menor de edad en Culiacán y otra menor se encuentra grave. Uno murió y otra menor se encuentra grave por tomar pastillas para adelgazar. Aquí en Culiacán se intoxicaron estas famosas pastillas de Brasil. Sí, semillas de Brasil. Semillas de Brasil que pues lamentablemente pierden la vida intoxicado. Un menor de edad de 15 años. Lamentable noticia. Vamos con Luis Gerardo Ramírez que tiene más detalles. Adelante con el reporte. Luis Gerardo, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, José, de auditorio de Luz Noticias. Pues Oscar de 15 años de edad de condomicilio en Parque Alameda en las pues de las famosas semillas de Brasil en compañía de otra adolescente. Desafortunadamente cuando estas dos personas resultaron intoxicadas, fueron trasladadas al hospital pediátrico donde lamentablemente falleció Oscar debido a que su corazón se paró debido a la intoxicación que sufrió tras ingerir estas semillas. La otra joven que tiene 16 años y que su identidad está bajo reserva se encuentra gravemente en las instalaciones del mismo hospital. Los hechos se registraron, José, durante la madrugada de hoy cuando los jóvenes habían consumido las famosas pastillas para adelgazar llamadas semillas de Brasil. Los mismos padres de familia habían manifestado que estos jóvenes comenzaron a sentirse mal y debido a su situación como se encontraban rápidamente los colocaron en un vehículo particular para ser llevados al hospital al hospital pediátrico. Lamentablemente debido al grado de intoxicación que presentaba Oscar falleció ahí en la sala de urgencias mientras que la joven se encuentra todavía grave en terapia intensiva. Los elementos de la fiscalía del estado de Sinaloa fueron informados para que acudieran al lugar a realizar las investigaciones correspondientes. El cuerpo de Oscar fue retirado del hospital y llevado a las instalaciones del servicio médico forense donde se logró determinar que la persona había fallecido por consumir las pastillas para adelgazar. Esa es la información, José. Gracias, Luis Gerardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Pendientes y ya habló al respecto el secretario de salud de Sinaloa, Cuitlá González Galindo, confirma que la muerte de este adolescente fue por intoxicación por estas semillas de Brasil, que es un medicamento popular por medio de los influencers y redes sociales. Así se hizo famoso y el mismo secretario señala que son dañinas para el corazón ya que la semilla de Brasil provoca una disminución de la frecuencia cardíaca drástica y señaló que aunque se atendió a los dos menores intoxicados no se logró salvar la vida del adolescente. Durante la madrugada llegaron dos adolescentes, uno de 15 y uno de 16 años, una joven de 16 años. El chavo, el joven falleció. El consumo de estas semillas de Brasil que por medio de los influencers ha tenido auge, lo han estado haciendo muchas veces con la finalidad de bajar de peso y esto ya está demostrado y está alertado que está condicionando problemas cardíacos, está haciendo que el corazón sea más lento, más lento y baja tanto la frecuencia y genera tanto daño que pues genera la muerte, ¿no? Este niño fue atendido de manera muy rápida, oportuna, se le puso un marcapaso inicial y posterior a esto pues fallece. La alerta por parte de nosotros se va a mantener. Ahora estoy en comunicación con Coepris para que ellos leen una continuidad y puedan hacerlo también manifiesto. ¿Y la joven cómo se encuentra? Bueno, lo que dice el secretario de salud te confirma entonces que sí murió por ingerir este medicamento que se está haciendo muy famoso en redes sociales. Yo le pregunto a usted, amigo, amigo de Radio Escucha, ¿ha escuchado las semillas de Brasil que son para adelgazar? 667164069. Diana, ¿pero qué es la semilla de Brasil? La semilla de Brasil, José, proviene de una planta llamada Bertoletia excelsa y su apariencia se puede confundir con otro tipo de frutos secos y algunas variedades que comúnmente también son peligrosas de esta semilla de Brasil. Es la nuez de la India que es conocida por sus efectos laxantes y tóxicos, también el coho de fraile que es extremadamente tóxica y puede ser letal hasta para un adulto y el anacardo que es consumible sin cáscara, pero la cáscara contiene un compuesto corrosivo. Y cabe recordar, José, que la semilla de Brasil ya había sido advertida como muy peligrosa desde el 2016 por parte de COFEPRIS. Se emitió esta alerta sanitaria sobre el producto y sus derivados, como estas semillas que les acabo de mencionar, prohibiendo su uso indebido por la falta de comprobación en seguridad. Es decir, no se puede recetar y tampoco es recomendable automedicarse. Y si usted las encuentra en redes sociales, pues lo recomendable es no comprarlas. No hay que comprarlas. Entonces, para que tome sus precauciones, si usted está viendo que, ah, bueno, se adelgaza con las semillas de Brasil, no lo haga, puede perder la vida. Ya dijo que el secretario de Salud que se te baja la frecuencia cardíaca. Va directo al corazón los efectos dañinos.